Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado pasar tu cuerpo Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado pasar tu cuerpo De la ponte a cima, una debo a la casa De la ponte, de la ponte, de la ponte, de la ponte, de la ponte Questa cosa più bonita Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado pasar tu cuerpo Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado pasar tu cuerpo Yo no digo como no era tu vieja, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chica, una bomba de luz, me llevo a la vista una buena. Me dejó una chica, una bomba de luz, me llevo a la vista una buena. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas muy buenas. ¡Cosa muy bonita! ¡Aquí va! ¡Felicidad! ¡Vamos todos a cantar! ¡Año nuevo! ¡Toma nueva! ¡Más tarde que los días serán! ¡Año nuevo! ¡Toma nueva! ¡Con salud y con concedida! ¡Más tarde que los días serán campeones amables! ¡Ale! ¡Más tarde que los días! ¡Otra! ¡Otra!